¡Hola Crackens! ¡Aquí estamos de nuevo! Y hoy toca Tenia Fishing Y si en carta y podemos Pesca al vivo también Me he traído los dos equipos, ahí los veis La Rocky Cinesse Y la The Surkesting Powerful Tenemos al señor Joan con nosotros Y a Mickey, también tenemos a Carlos Que está ya preparando por ahí Y demás, en fin A ver qué acontece hoy Vengo a divertirme, que estoy hasta la polla De no pescar nada, últimamente es que no me pica Nada, terrible Por lo dicho Vamos a empezar Bueno, pues ya tenemos montadas las cañitas La Rocky con un Zonka O Tenia Ahí lo podéis apreciar Uy, se ha ido la verga Este me lo han regalado No lo he montado yo Y fíjate Y ahí tengo la otra La del pez vivo ya Y el señor Iván que ya saca Su segunda pieza, saca una buena doncella Hace un momento ¿Qué será? Mickey que ha tenido una picada mutante Para no variar Y no la ha clavado Se ha ido Es que es la polla A ver qué saca ese señor Joan Que ya no le está pasando la mano por la cara Y se le suelta ahí ¿Qué era? Una vaquita De la lechera Era una vaca Coño, esa le va a llevar a lanzar viva Hostia Joan Mol mal, eh Bueno, vamos a empezar a pescar Muy bien Pues esto queda montado Tal que así Solo aquí en esta parte El Asist Y el Teni así montado Ahora vamos a probar Let's go Vamos al primer lance Me gusta sentir el mar Eso ha sido bueno Ok Estamos ahí abajo Estamos aquí Ya están dándole Carlos, ¿dónde están las picos finas? A ver ¿Dónde están las picos finas? A ver Hombre Joan lo ha pillado Otra vez No te me sueltes No te me sueltes No te me sueltes A ver Este es para el vivo igual sí, ¿no? A ver Depende Oh Idealísimo tú Vamos allá Vamos a ponerlo A verlo Justo se despesca Justamente A ver Sujeta la Rocky Deja la tuya Deja la tuya Deja la tuya De pesca con la mía de momento ¿Voy voy? Suelta Yo me voy a colocar esta al vivo Oh, Dios mío Voy a tocar la Rocky Están toqueteando de hecho No, ¿eh? Piensa que está tirada para el lado, ¿eh? Sí Para que no lo enroques, digo Tengas cuidado No, si no lo toco Lo tengo aquí por dentro No, no Si la puedes sacar si quieres Para que no se enroque Vamos a montar el serranito este Al vivo Si, están tocando Tic, tic, tic Hasta que va a venir el Sopso Y se va a montar Alguien para hacer Pasamos el hilo por la aguja, ya lo tenemos. Lanzamos el plomo, metemos al serranito en tirelena. Está bien vidito. Vamos a ver si dice algo, a ver si tenemos suerte. A ver si reacciona, el pequeño se remete. Está vivo, bien vivo, pero el golpe este la habrá asustado un poco y se ha quedado ahí, a ver. Ahí, ahí, ya se ha ido para el fondo. Sí, perfecto. Ahora ve dónde coño pongo la caña. Vale, ahí tenemos la del vivo con un serranito colgado. Ojalá haya suerte y algún dentón decida comérselo. Vamos a insistir con el tenia. Joder, si ha sido el serrano está chetado y eso que es pequeño. A lo mejor estaba huyendo de algún depredador y por eso ha tirado más fuerte. Sí, a veces lo hacen. Que le he visto dar dos meneos a la caña. Me han hecho una picada aquí abajo. A lo mejor te molesta y tal. Qué coño me va a molestar. A ver Joan, a ver. Ha tragado, eh. Vaya pedazo de peces, vaya día que tenemos. Miki, estamos negados, eh. Bueno, tú cállate que el otro día salgaste una dorada. No pesco nada. Seguimos. ¡Qué pedazo de doblada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No sé qué escena hoy! ¡No sé qué escena! ¡Grande! ¡Vaya pedazo de doblada tú! ¡Oh, yes, baby! ¡Grande, grande! ¡Muy bien, tío! Me ha pegado abajo, abajo de todos. Esos que ya han entrado hoy. Están, están en ellos, están en ellos. ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien! Y se soltó. Se ha soltado. ¿Qué vas a cenar hoy? ¿Qué voy a cenar hoy? Espera que te lo digo. Oblada mutante. Oblada en la sartén. Guapa, sí señor. Grande Joan. El único que pesca, eh, Miki. El puto Joan. Tiene la flor en el culo este hombre. ¡Vámonos! Un vacote. Sí, máquina. Sí, bueno, Joan se la lleva. Además, ya tiene buena talla. ¿Esto es para comer frío? Muy bien, muy bien. Miki y sus experimentos. Ahí, entera. Ahí, a muerte. ¡Epa! Trapico fino. ¿Sin plomo o qué? ¿Sin plomo a vuelo? Ah, vale. Que lleva el plomillo chiquitín. Sí, yo creo que aquí hoy van finos. Si no... Si no les pones lejos, no pican. A ver, que bajo el agua sin gafas se ve, eh. Sí. Bueno, tú, Miki, teniendo en cuenta que sin gafas fuera ves casi más o menos, pues ya estás acostumbrado, ¿no? Perdón por ese hater. ¿Qué años tienes tú? 35. Eres mayor ya, eh. Tengo dos críos ya, ahí con la gilipolle. No, ya, ya. Yo es que no quiero. Yo y los críos me enseñaron desde pequeño que los niños, los de los de mayo, un ratito corto. Es que te quiero decir, ¿no? Yo lo he aprendido con la edad. Ya, ya, ya. Es como... Eso es como las barcas. Exactamente. Bueno. Barcas, amigos con barcas. Si no... Ya fue la experiencia, sí. No sé, pero cuando era pequeño, el novio de mi madre... Ayer. Y yo de... Joder, estoy cansado, me cansado, eh. Yo era mi coñazo todo el día. Y ahora te vas a esos puntos y no paras de caminar. Aunque te sigues quejando, pero bueno. Bueno, eh. Quejas a otro nivel. Sí, es otro tipo de quejas. A un nivel. Es que es... Es para mayores de 18. Joan TV. Joan TV. Joan TV le tendrías que haber puesto a tu canal, Joan. No señor... No señor... Todavía se lo puedo cambiar, eh. Claro. No te voy a partir. Eso ha sido un sargo o una variada, seguro. Lo llevaba. Te, 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 te. Ha parado igual. La próxima sesión que he vencido. También... Sí, también podría ser una morena, eh. ¿Ah, sí? Sí. Con calamar, sobre todo, podría ser, sí. Lo llevaba muy lento, eh. Pues mira, más todavía me lo pone fácil. Lo llevaba bastante lento. Bueno... ¿Os podéis creer que es la primera pieza del día? Bueno, crees David. y me ha picado la cabeza plomada, no te lo pierdas yo he traído una abuela una pico fino, se ha soltado aquí bueno, creo que es mi primera pieza hoy, estoy negado y Joan está justo sacando otra una pico fino, que me ha picado la cabeza plomada y aquí atrás llevo el plomo, vamos a grabar al señor Joan que está sacando otra seguramente, pico fino se le ha despescado, lástima no puedo decir que sienta pena puto, ya llevo ya 18 y aquí todos los que somos nos hemos cogido en la mitad al agua guapa hasta luego bueno, al menos he sacado algo guapete, no me quejo, seguimos tenemos ahí la del vivo, que vamos a comprobar en breve está muerta de risa, no han dicho nada antes ha parecido que le han dado dos cabezazos creo que el serrano debería estar asustándose y a lo mejor algún depredador ha ido detrás de él o algo y él ha tirado, y eso es lo que he visto porque he visto la caña hacer dos veces así y he dicho hostia, ¿qué ha pasado aquí? pero no han concretado así que luego miraremos casi seguro está más tieso el pobre pero bueno, se lo llevará el señor Joan para hacérselo frito ¿a Joan? claro que sí ¿qué dices del serrano? que si eso, el serrano, que hemos echado ahí al vivo frito ¿te lo llevas, no? ¿o qué? pues no lo vamos a tirar vuelta y vuelta ¿quién crack? pasaos por su canal, está haciendo cosillas, claro que sí bueno, seguimos me das asco míralo guapa ya no te voy a traer más a pescar con... ah no, que eres tú que me tra... que me llevas a mí tú, ¿qué? Miki, Ros, eh lo oyes lo oyes ya venga, vete por allá a paseo joder ya nos está mojando la oreja a todos ah, lo llevo otra variadita venga a sacar pico fino ya, otra más, señorino oh yes y otra más que ha sacado el señor Joan ahora sí ahí, ahí qué grande vamos, vamos ah, me lo he clavado ah, muy bien limpio ahí va, limpiado bueno, crackings pues con este precioso atardecer y el señor Joan que nuevamente nos ha dado un palizón y esta vez no solo a mí sino a todos nos lo ha explicado cómo funciona el pescar y eso que no tiene ni idea el hombre al menos de estas técnicas él se lo inventa a prueba de su rollo y mira, ahí le funciona tengo aula del vivo ahí lanzada la he comprobado una vez estaba vivísimo en el serrano lo he vuelto a dejar la cabrilla volando otra vez por ahí en tirolina no le han dicho nada he tenido un par de como picadas creo que se ha puesto nervioso algún depredador seguro que lo ha tanteado pero bueno ¿qué? una otra y eso Joan ha hecho siete u ocho piezas yo he hecho una y se me ha soltado otra hace un momento que no había grabado y nada ni pescando hace bomacho últimamente saco gran cosa es increíble bueno, tenemos que desmontar todo ya se está yendo el sol del todo en fin, crackens dame un buen like o dáselo a Joan dáselo al crack dáselo en su canal si no quiere dármelo a mí y nos vemos pronto mañana no sé qué haremos ya os contaré hasta luego, crackens mañana no el lunes que mañana es sábado no hay fe no hay fe no hay fe no hay fe